Hola amigos de Graphic Flower, ¿qué os parece este ramo? Ahí te quiero mamá Feliz cumpleaños mamá Las dos rosas que son doradas, además como veis es un regalo súper original, ¿verdad? Seguro que le va a encantar en cuanto llegue Bueno, me despido de vosotros con un saludo Chau chau